Muchas gracias, no se preocupen. Dicen que no hay nada más peligroso que un político con un micrófono. Voy a ser breve porque en un acto de estas características mis palabras tienen que ser breves. En primer lugar, de agradecimiento a José Ángel, a la revista Capital, a todo el equipo, al presidente, al CEO, al director de la revista, a todos los que hacen posible que esta revista llegue a miles y miles de personas en todos los rincones de nuestro país. En segundo lugar, un agradecimiento también por darme la palabra y poder intervenir, no solo haber entregado premios especialmente importantes y simbólicos. También hacer un reconocimiento a quienes han recibido estos más que merecidos galardones. Podría haberse dado a otros, a otras personas, a otras instituciones, a otras empresas, pero nadie puede decir que estos premios son más que justos y merecidos. Y, sobre todo, porque quienes habéis recibido los premios sois el reflejo de la sociedad, del momento en el que vivimos actualmente. Sois el reflejo de lo que representa ser empresario hoy en día. Capacidad de trabajo, capacidad de superación, capacidad de arriesgar. Sois el reflejo de lo que hoy es la sociedad en España, en el mundo entero. Sois capaces, en momentos de incertidumbre, en tiempos difíciles, de apostar más que nunca, de arriesgar no solo vuestras ideas y vuestro propio capital, y, además, comprometeros con la sociedad creando empleo, otorgando a muchas personas, a miles y miles y miles de personas, una oportunidad de tener, de fundar un proyecto de vida en cada uno de los rincones, aquí en Madrid, en mi tierra, en Castilla y León, en todos los sitios. Y es verdad que, decía, que vivimos unos tiempos en los que hay una gran incertidumbre. No voy a recordar porque están en la mente de todos y los conocéis vosotros mejor que yo. Pero lo que sí tengo que decir es que ahora España, los españoles, esperan de nosotros, de quienes tenéis responsabilidades en el sector privado, pero también de quienes asumimos responsabilidades públicas. Y me dirijo también a mi colega, al alcalde de León, en nuestras responsabilidades públicas, determinadas circunstancias y determinadas apuestas. Que hagamos una apuesta por superar, por no vencer el desaliento, por creer en nosotros mismos, en nuestras posibilidades, sentir orgullo de lo que hacéis y sentir orgullo de lo que somos capaces de colaborar entre todos. Fijaros, me vais a permitir que ponga un ejemplo. Desde distintas formaciones políticas, el alcalde de León y yo hemos sido capaces de entendernos por lo mejor que es la ciudad de León, las personas que quieren trabajar en León, de incrementar el suelo industrial del parque tecnológico de la Junta de Castilla y León, del suelo industrial que está desarrollando la ciudad de León, para ponerlo al servicio de vosotros, de los empresarios. Ese es, yo creo, el objetivo, la colaboración público-privada, la colaboración entre administraciones, que seamos capaces de vencer las diferencias para conseguir ese objetivo que nos une a todos en estos momentos. Es ser ambiciosos, estar comprometidos con la sociedad y superar entre todos las dificultades que nos depare el futuro. Muchísimas gracias y buena velada. Gracias.